Sebastián, hoy tenemos a Alessandra y Alessandra posiblemente es la persona con cuentos familiares más demente que yo conozco. Sí, yo creo, yo creo. Yo creo que es la persona con cuentos familiares más demente y que aparte los conoce desde un punto de vista jurídico porque si no me equivoco ya, sí, y confírmame ahí, eres abogado, ¿cierto? Abogada, pero no ejerzo. Ah, tranquila. Yo también, yo también, este, practico de esa manera. Soy stripper, pero no ejerzo. Ok, ya va. Yo soy enfermero. ¿Es en serio? No. Ok. No, bueno, si ejerzo a veces, mato unos tigritos, pero no es a lo que me dedico realmente. ¿En serio? Si estás matando a ti. O sea, tú, pero tú. Ey, pero esto es un buen tuit. Epa, pero tú te lanzas tus documentos, ¿no? Claro, mi visado, obvio, y cómo uno come. Pero ¿no te sientes a veces deshonesta? Porque ya dejaste el trabajo o tú te sigues informando. A veces te lanzas tu libro de Derecho Penal 4. No, cero, cero. Lo que pasa es que eso es como que ya está montado, ¿sabes? Ya están los contratos de compra-venta, ya están escritos. Tú lo que haces es cambiarle el nombre y la razón y le cambias unas cositas ahí, lo imprimes, lo vices y ¿qué toma? Cuarenta. Claro. Qué rápido este episodio se convirtió en delito. No, 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 es delito porque lo está haciendo un abogado, pero es básicamente lo que hace cuando quieres renunciar, que tú buscas como una plantilla en Google. Exacto. Carta de renuncia y lo que hace es rellenarla. Exacto. Los abogados también hacen delitos, Sebastián. Sí. No, no me digas eso. Sí, sí, si los abogados le disparan a alguien en la cara es delito. No, porque te disparó un abogado. Mira, mi papá una vez defendió a Oscar de León. Mi papá le tocó defender a Oscar de León. Antes tenías mi atención, ahora tienes mi interés. ¿Qué hizo Oscar de León? Oscar de León shady, 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 porque tuvo un pedito casero en donde se le acusó como de, bueno, medio violento, no sé, no sé, pero mi papá fue el abogado de Oscar de León. No entiendo. ¿Le pegó a las arepas? No entiendo. No sabemos. ¿Bailó demasiado duro? No, yo diría que estuvo... ¿Le pegó a la mazucamba? Puede ser que le haya pegado a una mazucamba, algo así. Vamos a dejarlo en esta metáfora porque no me voy a poner a mentirles, pero también mi papá defendió a una tipa que también... Fue un caso muy, muy, este, famoso de la... ¿O Jay Simpson? De la que le pegó al papá. No, no fue o Jay Simpson. No, bueno, una tipa que le pegó al papá por robarle plata. Pero, ¿y quién es quién es? ¿Sabes que para robarle al papá no hace falta? Bueno... Lo que hay que esperar es que se duerma y lo roba. Sí, claro, pero esta vez fue violencia, ¿sabes? Fue ¡pum! Le pegó en la cara... Marico, qué feo que tú... A mí mi hija me pega para robarme y quedo en el llanto. O sea, quedas llorando, es como de una tristeza. No es... No es ni siquiera el robo. El robo ya no me importa. Es que... ¡Mi hija! ¡Mi hija! Y la cadera rota. No, pero es que esta tenía, o sea, problemas de droga. Y era una cifrina que quería... Quería droga. Típico, típico, típico. Droga y violencia, Daniel. Droga y violencia. Bueno, es que... Y gracias por traer esto justamente a colación, Yassi, porque esta semana, y ya para arrancar con todo, con todo, con la señora Alessandra, con el señor Daniel Enrique, el tema es nada más y nada menos que familias disfuncionales, Daniel. ¿Es así o no es así? Comenzamos. ¿Qué te dice? ¿Nos vamos con todo? Nos vamos con todo. Nos vamos, Yassi, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, Yassi, nos vamos, más duro, más duro. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Sebastián, el día de hoy tenemos a Alessandra Jandam, una gran improvisadora, comediante y abogada. No tan buena, ya lo vimos en el intro, no tan buena abogada. No, pero es improvisadora y eso sustituye, porque yo sí te voy a decir algo, si a mí me gusta algo de un abogado, es que coño, manito, sepa resolver. Y la improvisación te da esas herramientas, o sea, tú te imaginas en un juicio, el abogado en aprieto, entras en personaje y ¡tah! Así inocente, me explico. Y que ¿por qué el abogado defensor está solo rimando? Exacto, sí, esas serían mis defensas. Y que ¡ya! ¡Hondón! ¡Vamos! ¡Ánimo! Y que, disculpen, saquen la que en verdad la pana no es abogada. A mí me encanta que los improvisadores tienen un montón de lenguaje que yo creo que la gente no entiende. Pero, pero los improvisadores andan así por la vida, como haciendo ¡ya! ¡Hondón! Y bueno, es improvisador, no sé qué está diciendo, pero yo creo que están imprevistos. Aquí, aquí, ya va, ya va. Aquí Daniel Enrique... Por eso y por su braga de tiendas montanas. Daniel Enrique, bueno, es que lleva la referencia, que buena referencia de Improvisto. Daniel Enrique también es improvisador. Daniel Enrique es improvisador. Sebas, pero ayer viví un momento... No, no, no. Ayer viví un momento porque estaba un poco tomado y estaba con un amigo, estaba con un amigo de la infancia y habíamos varias gente y dijimos, ¿nunca has jugado este juego para teatral de abrir puertas? Cada uno pasa y abre puertas de distintas maneras. ¿Sabes qué? Uno hay que... Abro puertas, abro puertas. La cara con que él me estaba mirando. Era como, ¿tú qué estás haciendo? Digo, ¿por qué ustedes están abriendo puertas imaginarias? ¿De qué carajo están haciendo? Y me di cuenta que si la impro no es muy bien vista, ya sé. Sí, eso es como en el teatro. Eso es como que si tus amigos actores en una fiesta empiecen y que caminen por el espacio, vamos con los ojos cerrados y te lancen unas metáforas o unas cosas de las... Es que, ojo, en la impro hay cosas que a mí me parecen finas, pero me parecen horribles cuando el improvisador es como una especie de vendedor de Herbalife que es y que, y que, coño, quiero demasiado que sepan que lleven la impro a la vida y sean grandes personas y vivas el aquí y el ahora. Entonces, ojo, si lo puedes vivir genuinamente bien, pero si no es una heladilla. Bueno, basta, basta, basta con cobrar un sueldo en Venezuela, con eso vives el aquí y el ahora, no, y aprendes que, joder. No, y para improvisar, no, joder. ¡Ah! Perdón. Sebas, hoy tenemos, Sebas, hoy tenemos a Alessandra Jandán. Hoy tenemos a Alessandra Jandán. Y vamos a hablar de familia. Y en esto quiero preguntarles primero, ¿consideran que sus familias son normales? No. ¿Ni en poco? Sebas vivió un núcleo, Sebas es de mis pocos amigos que yo sé que vivió un núcleo más parecido al que no ven películas. Mamá, papá, hermanitos de distintas edades. Depende de qué película estés hablando, porque no es lo mismo, este, actividad paranormal que... Que Two Girls, One Cup. Exactamente. No son la misma familia de películas, pero sí, yo tengo, digamos que sí, yo tenía una familia bastante normal. Pero normal, normal hacia... ¿Normal hacia afuera? Perdón, perdón, te interrumpí. No, 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 hazme la pregunta, hazme la pregunta. La pregunta es que depende, o sea, de lo que tú consideres también normal. Claro, ese es un buen punto, porque todo el mundo... A mí se me da risa cuando uno cree que todas las familias hacen lo mismo. Cuando uno dice, ay, no, en tu casa no todos se lanzan potes de mantequilla. No. Como la familia de Robin, el de Batman, la familia de Robin, la mamá, el papá, él y el hermano eran todos trapecistas de circo. La familia de Robin, pero yo creo que esa es una de las versiones, en la de Nolan es huérfano. Claro, pero él queda huérfano porque muere toda esa familia, pero el origen de Robin es que... En el trapecio. No, no, no sé exactamente, pero seguramente sí fue en el trapecio. Pero, ajá, pero para ellos es normal, es una familia normal. Una familia que hace, que hace, que hace acrobacias. Esta no me la sabía yo, pero yo creo que normal según los estándares, como siempre. Que es y que hay, lo normal es que mamá, papá, hijitos... Normal de colegio católico, es eso. Exacto, pero no necesariamente eso es normal y realmente creo que... Que los tiempos están cambiando, aunque suene cliché. Entiendo. ¿Tú me hablas de la nueva normalidad? Antes de la pandemia. La nueva normalidad es que, bueno, que cada quien hace lo que le da la gana y ya... Ah, tú me estás hablando de la familia que es mamá, papá, pero el papá es un Yorkshire. Exacto. Ale, yo tengo una pregunta. ¿Tú estudiaste Derecho por tu papá? Sí, bueno, principalmente porque me obligó. No, mentira. ¿Sí te obligó? No, es que mira, yo quedé ahí y fue como que... Y que dije, hija, tú vas a heredar el bufete, tú tienes que seguir mi ejemplo. Entonces, claro, él quería que yo me convirtiera en una persona con un palto en mautegril, comiendo tibón y cerrando contratos y peos así de abogados. Él anhelaba eso a mí. Y eso te parece malo. O sea, en retrospectiva, restaurantes y tibón no me suena tan horrible. O sea, y no quiero meterme contigo, pero no creo que estés comiendo tantos tibón. No, bueno, es que para comer tibón tienes que tener palto, ser abogado y heredar un bufete. Exacto. No, pero yo sí he escuchado esa frase de quiero que heredas el bufete, como si te estuvieran diciendo quiero que heredas la casita, la casa en Pampatar. Como que un bufete, una oficina llena de libros. Sí. Pero a mí me molesta eso porque hay, y ya sí debe haber sido en algún momento un ejemplo de eso, de que los que viven con esa cuestión dicen y que no, mi papá me está obligando a heredar un negocio que ya funciona, no lo voy a hacer. Y es como... Pero ya va, pero ¿qué es eso? No es, no es de las, no es, no, 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 exagero tu ejemplo, pero no es de las cosas más horribles del mundo. Coño, pero si tú no quieres dedicarte a eso, sino que en realidad lamentablemente tu sueño es ser community, que obviamente es falso, pero no sé, a lo mejor quieres una vaina de mierda o no, o mejor, o no, o lo que sea, quieres otra cosa, quieres ser, no sé, bibliotecólogo. Obviamente tu papá se va a sentir triste porque elegiste ser bibliotecólogo porque para él quieres que seas abogado y a lo mejor te vas a morir de hambre siendo bibliotecólogo, pero... No, pero si es algo como de las carreras tradicionales que a los papás les gusta como llevar ese legado, pasan los abogados, pasan los médicos, los odontólogos en eso, pero por ejemplo, yo como comediante, mi hijo, que no seas comediante, por favor. Es más, hijo, sea abogado. Y te va a salir comediante seguramente. Para que elijas el bufete que ya sí no pudo. Daniel, tú que tienes descendencia. Ajá, cuéntame. Ajá. ¿Para qué quieres tú? O sea, ¿qué quieres tú con tu hija? O sea, ¿que ella cumpla su sueño o quieres que sea contadora y comediante? No, primero es que creo que contador no es el sueño de nadie. No, no. O sea... Sí, porque por lo menos con los abogados hay películas cool, me explico, donde tú ves a alguien y qué objeción, hombre, está que si Jim Carrey ha hecho de abogado. Exacto. Pero de contador no ha hecho nadie. Coño, no. Hay una película sobre unos contadores que, marico, que... Marico, qué poca... No, no. La película que es medio relacionada con la contadoría es esta que explica el desastre del inmobiliario en Estados Unidos que al final tienen que meter como un poco de actores a aplicar en la mitad porque nadie entiende. Aquí los voy a callar los dos porque me parece que también, uno, o sea, cuando yo me meto con la profesión, yo me meto con contadoría porque yo soy contador y puedo. Cuando ustedes lo hacen, me duele. Y, uno, me duele. Y, dos, hay una película protagonizada por Ben Affleck que se llama El Contador. De hecho, lo tiene... O sea, completo. Yo no he visto ninguna que se llame El Abogado. Siempre hay que ponerle rebuscados nombres. El Abogado es el contador. Claro, pero trata de contadoría porque si es con Ben Affleck, dése que cuenta balas. No, 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 se trata de contadoría. Es como autista y entiende las cuentas muy bien. Habla de los libros. Con razón, nadie ha visto esa película. Es rara, sí, es rara. Es una película bien compleja. Yo la vi por apoyo al gremio, pero tampoco nos dejó muy bien la contadoría. Bueno, tiene a Ben Affleck que te dice con Ben Affleck. Ok, voy, voy, voy con una costumbre rara de mi familia. Ok. Comíamos, mi núcleo familiar casi toda la vida fue mamá, hermana y yo. Ya por ahí creo que no era una familia tradicional. Nunca, no es rara. No había figura paterna todo el día, hermana, era locura. Comíamos en los cuartos. Ok. Y fue una cosa que vino desde la madre. O sea, todo, era una tradición ir a comer. Y cuando queríamos comer juntos, comíamos en el mismo cuarto viendo la tele. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Entiendes? Cuando dije, hey, comemos. Y todos dije, sí, sí, con el platico. Que nadie ya cabía en la cama. Pero todo el mundo, ajá. Pero era tradición comer en la cama. Y yo después me di cuenta que no todo el mundo lo hace. Y hay gente que lo ve mal, horrible. Sí. Dije que, ah, tú debes tener cáncer. Pero, por ejemplo, 31 de diciembre se lanzaban eso. No, no, no. 31 de diciembre es especial. Ah, bueno. Incluso intentábamos ir a otro lugar. Porque esto sí me pasa. Si las familias son muy pequeñas, la Navidad es dura. Ay, sí, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve dura, sí. Horrible. Sí. No, tres personas comiendo, por más que quieras hacerlo alegre, no lo llegas. Bueno, sí, sí, no, no. No, creo que tres personas, el punto más, más, más duro es el conteo. No, pero por eso es que... Porque es muy rápido, ese abrazo de Feliz Año dura, dura dos segundos. Totalmente. Pero por eso tienes que prender la televisión y poner un programa que llene ese vacío. Es verdad, es verdad. A mí me gustan los programas que pasan los 31 de diciembre. Son buenos, son buenos. Ay, no, si yo te digo, a mí me encanta ver eso desde Australia, desde la mañanita. A mí me encanta ver la programación de 31. Sebas, tú tienes pinta de que tu familia arma burda la Navidad. O sea, tiene todo un sistema. Sí. No, hubo una época donde en mi casa los 24 o los 31 era una vaina que había demasiada gente, demasiada familia. Hay familias grandes, es familia de muchos primos, muchos tíos y vaina. Que de hecho yo, hasta hace muy poco tiempo, todavía estaba conociendo primos. ¿Crees que él es primo tuyo? Y uno creo que, mierda. Pero hasta, ¿de dónde van a salir más primos? Y creo que ni siquiera los conozco todos. Pero, pero los últimos años sí se estaban volviendo más chiquitas las fiestas. Y para los 24 de diciembre hay un factor que es muy importante, que es los niños. Cuando no hay niños, en una familia. Un 24 de diciembre es el qué. Eso sí. Ahí sí te digo yo. Muy embarazo precoz y todo, pero cuando llegó mi niña a la casa, las cosas cambiaron. Porque, porque ya eran tres, pero con un niño es distinto. Ellos abren los regalos. Hay una razón. La Navidad es de los niños. Aquí se los digo. La Navidad de los niños. Sin duda, la Navidad de los niños. Mira, en mi familia era como que, ahorita con la diáspora, obviamente tenemos muy pocos, o sea, somos casi cuatro personas. Y apareció un primo que se llama Eno. El primo Eno. Yo no lo conocía. Y es de esta gente que te recomienda siempre cosas de salud. Es asquerosamente incómodo. Entonces, ya mis navidades son más patéticas que antes. Pero no por la diáspora, sino por este primo que tú te estás comiendo una vaina y él está ahí que, ¿cómo estás de los tres? Una pregunta, ¿tú usaste el nombre real de tu primo? Sí. Perdón. Ay, él no va a ver esto, él no va a ver esto. Eno. ¿Se llama Eno? ¿Qué es eso? Eno. Eno es un nombre real. ¿Pero dónde aparecía ese primo? A mí siempre me llama la atención de dónde salen esos primos. Bueno, él trabaja en el... Un día fue como, ¿qué? Él es primo tuyo. Él trabaja en el Domingo Luciani. Eso es que tu papá agarró a un indigente y lo lavó. Y que te digo, aquí está tu primo Eno, ¿sabes? Tu primo Eno es casi una trata de personas. No, 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 no. Es que simplemente, esto a lo mejor lo van a tener que editar esta parte, pero es que las vidas han sido tan tristes en comunismo que entonces aparecieron esos seres que estaban solos en su casa y nos unimos. Ya nos unimos. Ah, ok, ok. No, la diáspora en Venezuela ha hecho eso sin duda. Ha hecho eso sin duda. Pero creo que en las navidades es donde más se... No, definitivamente las navidades son la pista de prueba para las familias para ver qué tan bien están o no están. El medidor. Sí. Es el medidor, es el medidor. Igual también... Es la de la formatura. Igual a veces también es un medidor, pero a veces también se unen y en enero igual todo el mundo se aleja otra vez. Yo también he visto esta como que el mes te hace sentir una nostalgia y todo el mundo se une y después es que no, mira, no volvemos a hablar más nunca. Pero yo prefiero eso a que se vean, que no se vean nunca. Se ven en diciembre y pelean y después no se vuelven a ver más nunca. Por lo menos que hay gran hipocresía en Navidad. Bueno, y aparecen cosas. Perdón, muchachos. Es que creo que nos están invadidos. Perdón, pero creo que fueran todos los Transformers. Es que a Yasiel acaba de atacar Optimus Prime afuera. Es que funciona duro. ¿Qué nivel es esto? Mira, ¿qué les iba a decir? Yo te voy a ser sincero. Lo lamentaría y lloraría full. Pero para técnicos... Pero Dios mío. ...prácticos del podcast, si cae un misil y te explota tu toma... No, Mariko, los views se van para arriba. No, 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 no. O sea, no sacamos más nunca nada y queda en el episodio donde los chamos grabaron la muerte de Yasiel a causa de un misil. Exacto. Mira, que antes de que se me vaya la maldita idea. Sí, antes de que Daniel siga matando a Yasiel. ¿Tú sabes qué me pasa a mí en las reuniones familiares? Que mi papá me lanza nuevas informaciones. ¿Qué es esto? Coño, es que es el desfile del 5 de julio. Perdón. Ah, coño de la madre. Malditos miserables haciendo esas vainas. Ah, ok. Mira, que mi papá siempre me lanza informaciones nuevas. La primera peda que tuvo, que me acuerdo, pues, y que mira, bueno, feliz año y tal, no sé qué, estamos todos juntos. Eh, después empezamos a hablar de los hijos y después, en general, y después mi papá borracho me dijo que yo creo que tú tienes una hermana en Barbados. ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Creo que es la mayor de todas, y nosotros... Así comienzan las películas. Y tienes que ir a buscarla, porque ella conoce el secreto. Y creo que se llama Gladys. Una vaina así me dijo, yo no vale, este tipo se fue a la mierda. Pero Gladys es fácil de conseguir en Barbados. Sí, no deben haber muchas Gladys en Barbados. Tú llegas, te bajas, te bajas, apenas te bajas del avión en Barbados, dice, y Gladys, y te van a decir, ahí, te van a decir, esa es la hija del abogado. Porque además todo el mundo conoce a tu papá en Barbados. Los desastres que hizo tu papá en Barbados. No, no, me voy a morir. Un papá suelto en Barbados. Ese es un buen nombre para una película. Es un titulazo. Dios mío, me duele, me duele. Me duele el cuento y me duele los cachetes. Te prefiero que te den los cachetes. Ya sí, ya sí, pero una pregunta. ¿Y has intentado buscarla? No, no. Pero espero que revivan estos programas, ¿sabes? Como Sábado Sensacional para reencontrar gente. Pero... ¡Claro! ¡Qué bien que te abran los ojos! No, igual que te abran los ojos, Igual ese sábado, ese atrévete a soñar sería oscuro. Porque te sorprenden y abren los ojos, no reconoces a la persona y te dicen es la hija de tu papá que tuvo fuera del matrimonio. Y yo dije, ¿qué? Pero la pregunta es... Yo la quería conocer porque... Ajá, Dani, Dani, por ejemplo, tú tienes una hermana. ¿Tienes más hermanos? Sí, dos. No los conozco. No los conoces. Ajá. La pregunta es... ¿Te da curiosidad? En el momento sí me dio. Ya después, ahorita no. Pero te dio curiosidad, tipo película, tipo, tipo, debo conocerlos para saber todo sobre mi familia. O es como que... Tripearía, échame un par de veracos. Esos bichos y si no, pues no. No, es más curiosidad... Creo que venezolana. Es más curiosidad de... Quiero ver los hijos de mi papá y cómo están. Ajá. O sea... La tuya es de vieja chismosa. Claro, era para verlo. Y mi hermana, o sea, de los dos, es una... Es un hombre y una mujer. La mujer, sé que salió en un comercial de mi vaca descremada. Fue la única que la vi. ¡Guau! Salía al final y hacía como... O sea, hay artistas desde hace tiempo en esa familia. Entonces... Pero... Mira, buenísimo. Estaba así viendo tele y que... Esa es mi hermana. Y pasa así la... Además que es demasiado cuento de mentira ese. Es como los mitos de los niños parmalat. Que todo el mundo, aparentemente, ha sido niño... Niño del... Del comercial de Parmalat. Yo nunca... Pero no... Yo conozco a una. Sí, pero nosotros... Tuvimos a Joshua que estuvo en el programa. Estuvo invitado y fue niño parmalat. Es verdad, es verdad. Ajá. Y tu otro hermano. Eso es lo único que sabes. Que han salido en el comercial de... Bueno, no. Ella. Él no sé. Y esa sí. Mira esto. Te va a dar risa. Él es contador. O sea, al final yo soy la mezcla de los dos. Sí mejoré. O sea, y sí soy menor. Entonces, yo considero que sí fue una... Soy una mejora de la especie. Mira, pero tú no quisieras. Ustedes no quisieran. Bueno, Sebas los conoce a todos, pero a lo mejor tiene también... Bueno, a lo mejor... Un hermano. A lo mejor. Papá. 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 No lo sé. No lo sé. Eso, yo tengo... Papá Copellano. Papá Copellano. Algo. Sí. Pues, por ejemplo, yo tengo un primo que el día que murió su papá conoció a dos hermanitos. Yo... Que es sabroso cuando... Ah, bueno, los funerales unen familia. Pero ese es... Que es típico el chiste de los funerales, pues. Que llegas y llegan las otras familias. Ajá. Es que es incomodísimo también, porque es como que... ¿Qué? Pero tú tenías a Mercedes, que vivía aquí en San Bernardino, y es la otra, y todos estos son tus hijos, que son mis hermanos, y el carajo muerto. Ahí hay que decir que la persona quien tuvo la familia paralela logró la perfección de la vida paralela, que es que se descubran en el entierro. Sí, ese... Es la perfección porque él nunca tuvo que dar respuesta. Yo al final... No, no, no. Yo creo que... Ya no me puedo rechar. Y tú si estás... Ajá. Y tú si estás muerto, ya dices, bueno, fino. O sea, logré tener esta mentira hasta lo máximo. Me la llevé a la tumba. Ajá. Me la llevé a la tumba. ¿Sabes qué difícil? Llegar un secreto a la tumba. O sea, que yo con esto tuve un primo, en paz descanse, ya nos pusimos un culo en este episodio, pero él tuvo una enfermedad, estaba grave, recuerdo, y lo que más le jodió la enfermedad fue que él tenía dos esposas, y las dos le aparecieron en el hospital y se conocieron ahí, y él estaba como mal, y ellas querían pelear, pero a la vez no puedes pelear porque está enfermo, y yo decía, este bicho se quiere morir o se va a hacer el enfermo un rato largo. Digno de una trama para el modo mal. Eso es morir en la orilla. Eso es justamente morir en la orilla. Estuvo cerca de, yo te digo, el momento perfecto. Pero ya no podía. O sea, es que aquí pienso, si es una enfermedad de las que te golpea en cama y hay que pedir donantes y cosas, no te escapas ahí. Para que te escapes, para que hagas la doble familia perfecta, tu muerte tiene que ser de golpe. La moraleja es no tener dos familias. ¡Ahhh! Ajá. Ahora les quiero preguntar, rescatando el punto del primo de Yassi que odió, ¿les ha pasado que algún familiar cercano les cae mal? Sí. O sea, pero cerca. Yo digo, yo siempre digo esto, pero por lo menos mi hija, hasta ahora, a mí siempre me ha caído muy bien. No, porque uno, o sea, uno no se va a contactar, me ha caído muy bien. Y yo siento que somos... Gracias a Dios. Pero puede pasar que te caiga mal tu papá. Claro. Y esa... Pero es que es normal que te caiga mal tu papá en cierto punto de tu vida, o tu mamá. No, Daniel, tú le vas a caer mal a ella en algún momento decir, pero es que mira a mi papá grabando videítos en Instagram. ¡Claro! ¡Qué pena! Y que ya no se usa en Instagram, papá. Ahora se usa TikTok 3. El... Pero lo que digo es cuando te caen mal, o sea, más allá de las etapas, porque uno pasa por etapas, ya adulto, ¿hay algún familiar que les cae mal, que ustedes dicen, ah, coño. No, yo creo que no, pero lo que pasa es que yo tampoco soy tan, tan, tan cercano como a mis primos y eso. O sea, por ejemplo, no tengo ningún tío que recuerde que me caiga mal. Sí tengo tíos que me daban miedo. Eso sí tenía yo. ¿Pero por qué? Ey, ey, cuidadito, o sea... No, 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 pero, pero, o sea, ya he visto, era miedo, miedo infantil, o sea, porque sentía que eran como muy estrictos, muy regañones, pero en verdad nunca, nunca fueron chimbos, chimbos conmigo. Pero sí me acuerdo que yo tenía un tío que, que era como adicto, no sé, al aprendizaje y a la academia. Y entonces, me acuerdo que cuando estaba en bachillerato, este... Qué bien, qué bien como dijo, adicto. Hacerme como preguntas matemáticas, sí, porque es que le gustaba que uno resolviera como problemas matemáticos, entonces, entonces, Proto me hacía preguntas matemáticas muy cabillas y yo nunca, marico, yo nunca... Tu tío era el autobús mágico. Sí, nunca lo logré. Qué horrible, pero qué... Pero qué estrés. No, era duro, era duro, era duro porque, claro, yo estaba todo el tiempo sometido a una situación de estrés, ¿por qué? Proto me decía como que, eh, Pélez Sebas, ¿cómo estás? Firo, si un tren va a 600 kilómetros por hora a Tracaracas desde Maracay y otro tren va desde Maracay hasta acá. Y uno como que, mierda, no sé, y yo quería cumplir, yo quería cumplir. Y yo trataba de responder correctamente. Pero hiciera... Pero siempre era como jueguitos de conchas de mango. O si te ponía problemas de verdad. Trigonometría, te lanzaba trigonometría. Eran problemas de verdad, eran problemas de verdad. Porque además, él sabía que yo quería estudiar ingeniería, entonces él siempre me decía como que tienes que ser bueno, no, 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 muy exigente. No, 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 yo tengo familia pasivo-agresiva. Que es que tíos pasivos-agresivos que es darks, que es como... Todos tenemos, aquí respetamos a la comunidad LGBT. Ok. Bueno, este... O sea, si es pasivo, es activo, no importa, ya sé. Claro, pero ahora, si eres pasivo-agresivo, mosca. Porque me... Emocionalmente, o sea, si uno está vulnerable, esa vaina te puede doler unas cuantas terapias porque... Por ejemplo, en mi caso, como yo no ejercía, entonces era y que... ¿Y el teatro? Con una actitud y que... ¿Y el teatro? ¿Cómo están esos ingresos? Y es y que... Bueno, los ingresos están muy mal, pero el teatro bien. Y era... Siempre es horrible porque entonces era y que... Mi prima Adriana es y que... Y que mira, la ascendieron en SAP, en esta empresa increíble. Le está yendo increíble. Y yo que sí... Mi prima tiene 25 años y yo que sí, con 30 y que... Bueno, nosotros tenemos la temporada 33, que ya está por empezar. Y eres que, marico... No, en verdad sí me sentía a veces demasiado cucaracha miserable, pero mosca, mosca que no solamente por... O sea, creo que era un peo familiar de como concebían el teatro y la comedia. O sea, creo que eso tiene que ver con eso. Y con el dinero. Pero ellos si ven billete, está bien. Si no ven billete... Sí. Bueno, pero es que al final... Sí, pero eso es con todo. Eso es con... Yo creo que es con todo. Pero yo creo que la dificultad del teatro y la comedia la tienen prácticamente todas las personas que hacen teatro y comedia, que es como primera generación que hace teatro. O sea, porque de pronto... Por decirte, las hijas de Briseño, la familia del profesor Briseño no tendría ese problema nunca porque es una familia que toda está... O la familia de Alejandro Otero, me explico, que toda la vida ha estado de alguna manera relacionada con el teatro y con el arte. Pero de pronto es una familia de abogados convencionales, el primer hijo comediante o la primera... Es el que... Pero para eso está Emilia Lobera, ya tenemos comediantes, ¿para qué hacen falta más comediantes? Y tú, tú me has hecho reír, Yacy, así. ¿Estás loca? Epa, yo soy el payasito. Y que para ti te pagan por hacer reír. Epa, yo soy el payasito de mi casa. Mira, una... Ok, y te iba bien, te iba bien. Sí. Siempre me... La partía, la partía. Bueno, o me hacían creer eso. No, porque eso sí... Tu papá armado y que ríanse de la niña. Como que te dicen verga, Yacy. Yacy, no, no, de bola. Se van a reír. No, pero de pronto Yacy como que toda la vida echando vaina y la familia riéndose y todos como que, coño, es que Yacy debería hacer teatro. Hasta el día que Yacy llegue y diga, voy a hacer teatro. Y ahí como que, coño, epa, epa, epa. Ya va, nosotros lo decíamos en este 24 de diciembre porque eras cómica ahí, pero... Es que sí, es que es una lucha. Es una lucha. No, igual, igual está asociado con el dolor. Aunque usted... No me quiero... Voy a poner en tensa, pero si quieren, gritan. Pero uno siempre, al comediante hace comedia con cosas que le duelen. Entonces, así iba yo para casa de mi abuela, que era como que todo era contención y demencia. Y entonces venía yo con mis chistecitos y mi abuela hostil, asquerosamente hostil, que si va una terapeuta dice que aquí necesitamos hacer algo. Y bueno, ya. O sea, yo hacía mi trabajito ahí, que después me la acostumbré. La casa es tan hostil que la psicóloga y que... No, mira, está casi que resala. Está casi que echar unos ramazos porque está... Ya está muy hostil. Es la culebrilla, la familia. No. Tú ahorita llevas... Es que cualquier abuelo ahorita, en un psicólogo, el psicólogo dice... Mira, yo leí, leí que hay un estudio que dice que el... O sea, los abuelos, digamos, la autoestima de los seres humanos se... Digamos que cuando tenemos 70 años es cuando tenemos la mejor autoestima. Está... Nunca entendí eso, pero... ¿Tiene sentido? ¿Les parece? También sería fino saber de dónde lo leíste. Porque si lo leíste en un libro... O sea, yo le tengo validez, pero si lo leíste en un cartel de baño cuando estabas orinando, no estoy tan seguro de la veracidad de... Muchachos, en la fuente es okchicas.com No, pero, pero, pero... Pero, pero, ¿sabes qué? Vamos a desglosarlo, vamos a desglosarlo. Yo creo que sí puede ser. Lo que yo creo es que a los 70 años ya sí te vale culo muchas cosas y muchas cosas las haces a propósito y te haces el hueón. Yo sí solo... Creo que a los 70 ya estás tranquilo. Ajá, ya no te están persiguiendo un montón de fantasmas de quizás tu mejor época física que ya pasó y no te diste cuenta. Igual, profesionalmente. Entonces, estás tranquilo. Creo que es el momento tranquilo. Solo, solo tus hijos extramatrimoniales embarbados son los que te pueden perseguir. Eso es lo único. Exactamente, exactamente. Sin embargo... No, pero si a los 70 tú estás y que, y que, y que... Ay, me eché un peo aquí en la panadería. Qué hijo de puta. Ahora una pregunta. ¿Tú sientes que esos son los viejos? No les pasa que... No sé con sus octogenarios, pero yo le, yo a veces le digo a mi abuela algo, le pregunto que sí. Abuela, ¿cómo te sientes? Y ella está ostinada y no me respondes. Y que... Como si no me escuchara. Claro, pero, pero sí, 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 sí pasa. Pero entonces basta, es como tener un Golden Retriever porque entonces basta que tú medio abras un caramelito y escuchan el papelito del caramelito y que, epa, ¿qué tienes ahí? Las abuelas, las abuelas, si no oyen nada, pero los papelitos los oyen. Fabricio, los papelitos, los caramelitos, las abuelas lo escuchan ahí a cuadra. Coño, sí. Epa, 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 me anajas. ¿Sabes qué tú ves? Yo, yo, cuando viajé a Chile, conocí, tuve la oportunidad de conocer a mi abuela que no conocía y era una señora súper cariñosa y me abrazaba y yo nada más miraba a mi mamá y le decía como, no sé cómo manejar esto porque sé que es mi abuela, pero es segunda vez que yo veo en mi vida a esta señora y me está abrazando y diciéndome, mi nieto, mi nieto. Y dije, abuela, esto tiene que ganárselo, vamos a esperar unos días. Qué huevupo. Discúlpame, no, discúlpame, pero aquí yo no te voy a apoyar a ti, aquí yo te voy a apoyar a tu abuela porque tu abuela también de su lado es como que, coño, apenas he visto dos veces a mi nieto, además, ¿tú sabes que le gusta a una abuela ver a un nieto? Claro. Y ahora me va a venir con esta actitud y que, ay, no me conoces, no me importa, eres mi nieto. Claro. A las abuelas hay que abrazarlas. En el caso de Daniel, para, o sea, te está dando amor. Ahora, si tu abuela te exigiera algo y tú que sí, señora, pero no la conozco tanto, o sea, como que te forme un peo, te exija algo. No, 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 si me formaba un peo la mandaba a la hace ese culo ahí mismo. Es con la situación. Era otra posibilidad. Lo raro era el amor, era que era un abrazo y ahí, o sea, y si no le puedes decir, señora, eche para allá porque es abuela, pero igual, el sentimiento de, esto es raro. Ahora, si tú la abrazabas, perdón, si tú le rechazabas el abrazo, si tú le rechazabas el abrazo y luego ella moría de un infarto ese mismo día, ¿qué hubiese pasado? No, 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 por eso, aquí sí se lo digo porque me juzgaron un poco, pero yo la abracé y al final del viaje mi abuela y yo terminamos súper cool. Yo de hecho le enseñé. La ayudaste a configurar, la ayudaste a configurar algo. Claro, y le enseñé a patinar. ¿Qué? Guau, ¿pero qué es esto? Rocket Power. Alessandra, voy acá, ¿tú veías Rocket Power? Muy poco. Claro, y tú, si patinabas, es que yo el otro día llegué a esta conclusión de que la gente que realmente patinaba no vio Rocket Power. No, por eso, yo lo vi fue después. Yo patiné, ¿verdad? Claro, la gente que patinaba estaba patinando. Yo vivía con unos complejos raros porque Rocket Power era como cuando yo tenía 13 y dije que quiero ser patinetero, pero si estoy viendo Rocket Power, no lo soy, pero me divierte demasiado Rocket Power a la vez, ¿sabes? Es como la comiquita que quiero ver. Fue duro y no disfruté Rocket Power. No lo disfruté porque yo quería estar en la calle con mi tabla. Claro, pero no podía. Y ya estabas grande para ver Rocket Power. ¿A los 13? No. No, yo creo que hay demasiada, hay una edad en la vida en la que se te junta masturbación con los comiquitas todavía. Exacto. O sea, ahí estás. Totalmente. Sí, pero en una comiquita que te haga provocar ser skater porque estás viendo justamente la comiquita. Por eso es que los que patinaban no viven la comiquita. Claro, es que estabas en ese límite. Claro, y él no pudo disfrutar ni el patinaje de verdad ni la comiquita. O sea, si yo voy al pasado, le digo a ese Dani gordito, mira, quítate esos chores, marico, que tú no sabes patinar. Nunca te salió ni un Ollie, menos un Kidfly. Y disfruta Rocket Power. Aprende cómo se hace y después hace una comiquita que era más posible. Daniel era el que tenía casi unos zapatos kets para patinar. Y es que con eso no se patina, Daniel. No, peor. Yo tenía unos que me costaron un platal arrechísimos. Unos kikers. Pero no tenía, es que Daniel, tú no sabes patinar y que se nota. Yo sí desde el principio sabía que no era lo mío y nunca lo intenté ni siquiera. Tú. O sea, no me, no, no hice ni el más mínimo esfuerzo. O sea, dije, dije, ni siquiera voy a admirar a Tony Hawk porque yo sé que es otro, otro tipo de persona. que igual aquí me pongo un poquito abogado del diablo y me pongo de parte del papá de Yacy. Tampoco le tocó fácil. Imagínate que quería que fuera abogado y la niña también en skate. O sea, fue todo lo que el papá... Pero eso es deporte. Fue todo lo que... No, pero no es lo mismo. Un skate abogado cuadra. Lo que pasa es que está asociado con las drogas el skate. Eso es lo que pasa y es real. La mayoría de los skates consumen drogas. Está asociado con las drogas y sí, esta es una opinión, esta es una opinión que es totalmente de Alessandra y lo dejo acá. Hago el... Hago la salvedad. Pero por favor, o sea, para tú soportar estar en un miniramp, lanzarte, caerte... No, mentira. Tienes que tener una condición física por... Miren, yo soy gorda, obviamente. A mí me costó mucho, pero yo también... Se mostró, se mostró. Fui a la mierda. Me fui a la mierda, pero... Ah, dime, dime, dime. No, muchachos, les tengo... Trabajar con la familia. Me pasa que uno a veces dice, uy, prestar plata entre... Ajá, uno hace... Pero las grandes familias millonarias trabajan con familia. Sí, por ejemplo, las familias Hilton. Todos... Los hermanos Riviera. Los hermanos Riviera. Los hermanos... Los hermanos Valentino. Claro. Si hay muchos hermanos que son empresarios. Hay muchas familias que se construyen así. Porque... Sí, es verdad. No, yo porque mi familia no tiene negocios. Claro, pero te molesta prestarle plata. O sea, si un hermano viene a pedirte plata o asociarte, lo ves mal. O sea, dices, uy, es una variable negativa que sea tu familia para invertir. En mi caso, no. Tú harías el negocio tranquilo. Está asociado, muchachos. Todo está asociado. Es como, si es familia disfuncional, ¿para qué se van a meter en sociedad? ¿Por qué? Ajá. Entienden, ¿no? No se puede... De hecho, dicen, los negocios, así como los negocios y el amor no se mezclan, los negocios y la familia no se mezclan, pero también depende de dónde parten. Porque si la vaina es una incomunicación... Tú estás leyendo Hola, girls, full, ¿no? O sea, tú la lectura la tienes, o sea, esta cuarentena te ha servido para leer full, full posting. Pero entiendo, 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 entiendo el punto ya así en el sentido de que, de que, por ejemplo, o sea, no generalizaría el hecho de que el negocio y la familia está mal. No lo generalizaría, porque si hay como un punto de vista mucha gente que dice como que la familia y el trabajo no se mezcla. Yo creo que depende de la familia. O sea, si tú ves que tu familia desde siempre ha sido un problemática, se prestan plata y no se la devuelven, o sea, que si llegan a pedirte como que mira, quiere invertir aquí y que no, tú estás loco. O sea, ya... Pero si es una familia que ha sido generalmente normal, pues, me explico, yo lo que no generalizaría la idea de negocio y familia, no. Que evalúen su familia. Exacto. Hay que evaluar la familia. Porque yo, por ejemplo, tengo una amiga, voy a lanzarla de tengo una amiga, tengo una amiga que tiene un papá que no le habla al hermano por una casa en paparo, imagínate. Entonces, ahí no... Ya si tú tienes casa en paparo. Tenía, tenía. La robó tu hermano. Mi tío. No, no, no. Bueno, esto fue un peo que hubo ahí y que, por favor, no se asocien. No se asocien. No sigan asociándose, no sigan teniendo negocio porque estamos rompiendo la Navidad. No, sin duda rompe la Navidad. Eso no... Eso no queda la menor duda. Ahora, yo digo que un negocio es fácil invertir o sea, un negocio yo lo veo como algo invertible pero comprar algo en compa... o sea, con otra persona como un apartamento es difícil. Un apartamento porque entonces después es como que ¿de quién es más ese apartamento? Entonces yo quiero ir para el apartamento pero mi hermano va a ir para el apartamento con la familia la misma Semana Santa se empieza a poner como chimba la cosa. Es como llenar. Yo una vez lo hice de joven y este es mi ejemplo. Llenar junto a otra persona un álbum. Mierda. Es muy mala idea porque después porque ambos invierten mucho pero después ¿quién se queda con el álbum? Mal. No, pero yo creo que la familia se puede mantener. O sea, sí te puedes prestar la casa a la playa de una manera responsable cada uno. Sí, pero si es en conjunto creo que ahí sí es difícil porque y mire tú una casa a la playa entonces llega por ejemplo tu hermano y dice como que no yo voy a tumbar esta pared y tú como que yo no quiero tumbar esa pared me explico empiezan a existir esos problemas como entonces tú llegas a tus vacaciones y te encuentras un día las literas pero esos problemas también son parte de que si tú tuvieras la otra parte para comprarte la casa no lo haces entonces bueno te toca tener que negociar con alguien porque no tenías toda la plata Eso también es cierto si no llegan a la plata si no llegan mitad y mitad pues bueno ¿qué más? Por lo menos entonces por lo menos traten de llegar mitad y mitad para que sea no lleguen no lleguen un 70-30 porque un 70-30 el que tiene 30% de opinión sobre la casa va a sufrir mucho A ti te toca te toca la casa solo el lunes y martes y semana santa No, yo aquí no opino Yo aquí no opino Aquí siento que cada uno con su lado capitulación matrimonial división cada quien su vaina te lo puedo prestar pero cada quien su vaina esta es mi opinión Tú al lugar Ok, ¿cómo se ven? ¿cómo se ven ustedes dentro de 20 años si se ven con una familia con mucha familia o con poca familia o cómo se ven? ¿Qué dura siempre es la pregunta de cómo te ves? Yo me veo con un Nobel de la paz No hay manera te lo he puesto ahorita no hay manera de que tú tengas un Nobel de la paz no lo vas a lograr ¿Por qué? O sea, está más fácil o sea, ya va si hablamos de Nobel vamos a poner un cuadro de cuál es el Nobel que tenga más chance de ganarme Bueno Tengo más chance de ganarme el de la paz que el de la matemática Sí Depende porque tu tío diría que el de la matemática Tu tío te deja un manuscrito esa es la herencia de tu tío es un manuscrito de los secretos de los números Es verdad Es verdad No, yo no sé A mí me gustaría tener una familia relativamente no sé como venga ¿Sabes qué pasa? Ya cuando cuando uno va como avanzando en años ya uno también cuando uno Se resigna Sí, también No, no, no no es resignación pero uno ya no se crea como que panoramas así como cuando uno se gradúa de bachiller que uno dice no, en cinco años estoy graduado de universidad y en ocho estoy viviendo en Manhattan con mi familia me explico uno ya ahorita es como que bueno pero 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 si te gustaría que al final fuera un Sebas familiar Sí, 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 sí Ah, eso sí Sí, sí, sí Yo sí creo totalmente en la familia me gustaría tener este hijos y bueno Yo los puedo ayudar yo los puedo ayudar ¿Estás alquilando? ¿Puedo ayudar a responderle esto? Epa, esos negocios Para que ustedes no piensen tanto piensen en qué mascota quieren tener y en función a la mascota uno puede saber qué familia si va a tener familia o no va a tener familia o qué tipo de familia Un halcón Por ejemplo ¿Qué tipo de familia? Alcarachísimo Daniel va a estar solo va a estar solo en una montaña Ok, ok Ah, el animal mira, tienes razón el animal define tu familia Totalmente Mira esto No gatos y yo he visto familias donde hay 11 gatos eso destruye una familia Ok Ok No, yo podría Me refiero a Tiger King El documental Mira, muchos perros gente optimista que va a estar o sea, sólida sólida los cinco hijos en la misma casa todos se soportan Pastor Alemán habla de una buena familia Pero es como un número límite de perros Pastor Alemán habla de una buena familia Poodle no No, también Mira, pero Poodle Poodle depende del color También Porque si es verde es una familia rara uno dice ¿Por qué este Poodle es verde? No, pero Poodle verde me gusta porque es como un Poodle ponqueto Está cool ¿Ustedes le llegaron a regalar pollitos de esos que eran de colores cuando niño? Sí, claro Yo nunca tuve Mi papá siempre mi papá siempre me regalaba pollos todos los sábados Todos los sábados Tu papá está muy nervioso Quiero Todos los sábados llegaban y te llegaban con un pollo Mira, no malísimo en el mercadito ese valor no me lo enseñó él el de valorar a los animales porque él me compraba estos pollitos que se morían muy rápido Primero porque yo tenía un jardín que había en Burda de rabi pelado y bueno le daban muerte al pollo hasta que después lo llevé a otro lado y coño cuando me daban tantos pollitos y que se morían y que me daba otros entonces era como que no está pasando no estamos aprendiéndonos aquí todo esto está muy mal no te están enseñando la lección de que bueno ya se te murió tu pollo ya te jodiste claro bueno malísimo y un día le di queso parmesano a un pollito que una señora de servicio me regañó y casi me pega porque casi mato al pollo pero yo a eso lo llamaría yo a eso lo llamaría maridaje para que el pollo quede divino porque empieza a agarrar sabor le vas poniendo un coño y que mira no quieres comer romero pollito yo no la tipa tenía unas uñas larguísimas y le sacó el queso parmesano el pollo que tenía aquí atapuzado el pollo estaba vivo muchachos este cuento es horrible no está bueno pero desde ahí no tuve más nunca pollo no te voy a juzgar o sea lo que acabas de contar yo ya no quiero tener pollo por ejemplo pero es que pollo no es una mascota es que también ya estoy cansada de decirlo en este podcast las mascotas no es cualquier animal porque si es por eso no metes a Daniel Enrique en tu casa y tienes una mascota no y cuando la no te diviertas eso sí mira que opinan de los loritos ¿cómo? loros aves loro sabes que el loro me parece una mascota es que sabes que pasa si tu tienes 30 años y tienes un loro eres un bicho muy raro pero si tu tienes 70 años y el loro está bien pero quizás de 60 con el loro lo tuvo desde los 30 el peor es ese que los loros duran como 150 años a mí no me gusta que estén atrapados debo ser sincero están en una jaulita eso me da un dolor es muy pequeño el espacio de vivienda que uno le ofrece pero lorosuerto lorosuerto suerto no por eso no lo tienes de hecho si lo sueltas se va es verdad y los loros también o sea te pueden develar cosas en la familia de hecho yo tengo un cuento de mi madrina que bueno no sé porque el loro repetía todo Rosita Rosita repetía todo entonces ya la entrada era un coño madre ese loro Rosita y empezaba a decirle que bueno claro y entonces el loro y lo que diría era un delincuente en esa casa la lora Rosita Rosita y que hijen barbados hijen barbados no le empecé a decir puta a una prima que vivía ahí que todos tenían como un problema con con ella no sé no entiendo muy bien pero le decía puta la tipa entonces se armó un peo por ese loro y bueno tampoco me gusta que estén encerrados y ese cuento también está muy raro y además mi madrina tiene una guacamaya por cierto tu madrina es Richard Linares ok que nivel que nivel que tu madrina sea Richard Linares y mi padrino si es Ramón el que es Ramón pero mi madrina si es Richard Linares no los loros son muy son problemáticos no los loros bueno es que coño es una costumbre muy chimba tener aves encerrados yo si pienso en eso pero los loritos si los sueltas luego también se mueren hay un lorito por aquí por Bellomonte que se comporta como un gato mierda que se deja sobar y tal y es rarísimo pero ese loro si los sueltas se van a morir que loco si exacto ya sabemos que ya si que se proyecta una vida con unos loros esa es la familia que mira sé que sé que después del grito no deberíamos volver al tema pero ya si yo no te respondí yo creo que en mi caso ya tengo una familia rara o sea en 10 años ya me imagino igual con una familia rara porque si llego a tener más hijos ya hay una hija mayor la mamá de la niña igual es parte siempre de la familia yo tengo que hablar con ella entonces es parte de una familia sería una familia bien rara en general si me imagino con una familia si al final al final es como hablar con la ex ¿no? hablar con la mamá pero ya pero ya no ya no se vuelve ex ya después de un tiempo es como la mamá de la niña es un personaje distinto ¿no? se vuelve más hermanable es raro claro claro pero es saludable es saludable es como concha desde que yo habló con ella he bajado 3 kilos imbécil me refiero a que coño ya eso se trasciende en la relación porque obviamente no es que te vas a picar y vas a hacer un resentido por la relación que tuviste sino que simplemente y que bueno es la mamá de mi hija no puedo o sea ya se supera ese tema porque lo que importa es lo que tenemos en común que es un ser humano coño ahí está la moraleja no pero es que claro si sería muy loco a estas alturas de la vida que anden sacándose cosas en cara todavía de cuando estuvieron juntos que además que además en cuarto año ya no importa la cantina o sea cada vez cada vez son más difusos esos problemas es como o sea si tú me llamas para reclamarme que me buceara de cuarto año cuando estábamos en quinto te digo mira no o sea disculpe tengo que pagar la mensualidad del colegio de la niña tú volviste loca chau hablamos mañana claro y además yo creo que si esto se ha convertido en psicovivir pero si si perdonas eso de verdad tu hija lo va a agradecer demasiado o sea si no tienes ningún problema de ningún tipo igual no tenemos ningún problema exnovia de hecho la terminada fue fue en un acuerdo incluso muchos años allá entonces no hay nada que perdonar estamos tranquilos pero si si la si la integro o sea si yo me imagino una escena familiar como puede terminar de ser en unos años me imagino que yo dame esa escena claro voy a estar yo con esposa hijo nuevo va a estar mi hija grande estaría la mamá de la niña y mi familia o sea sería una familia que ya de inicio uno dice bueno aquí hay una serie que contar y el esposo no ya no le permito esposo así soy yo o sea yo fino pero a mí no me estoy metiendo bichito en la casa tú me estás cuidando la hija mía vale qué toxicidad vale bueno bueno está bien está bien está bien igual hay que normalizar en esta cuarentena me ha enseñado a limar los problemas con los ex ya qué opinan yo sí es que ya también hay un contexto de que hay una pandemia mundial y ya hay que dejar cosas no marico hay mucho tiempo libre pero hay que dejar cosas atrás ya es como mira ya es el gran evento el 2020 el 2020 es el año de el año es el año quiero ya que mira con estas palabras para cerrar es el año Daniel es el año Alessandra de perdonar de perdonar a tus familiares de perdonar a tu primo de perdonar a tus jefes claro que sí pero lo más importante y ahí es donde quería llegar yo a quien más debes perdonar es a ti mismo y con la bandera de Sudáfrica palestina esa es la de palestina se parece fula a la de Sudáfrica yo no estoy ni claro ahora dudé yo creo que es la de Sudáfrica no bueno si ya dice que es de palestina y su familia es de palestina es palestina sí y tengo esta otra ah esa es la bandera de Churoní la de Camurichico de la paella gigante igual chicos este muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy donde hablamos difusamente de familia Alessandra gracias gracias Alessandra muy divertido gracias por gracias gracias por 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 hacernos recordar esos esos sonidos de Caracas pa 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 este chicos este este bueno Yassi donde te puede encontrar la gente si dice coño quiero ver a Yassi necesito más necesito más Alessandra ok ok arroba fantasmines muy bien muy bien y arroba prefiero Alessandra muy bien la cuenta fantasmines es bien divertida porque son fantasmitas viviendo situaciones como las tuyas las mías porque al final porque al final mira esto no mira que belleza ay me gusta me gusta porque además tiene mi bigote resaltado que ese es mi nuevo el bigote y yo en este caso puedo ver apreciar de la obra es como al final el podcast eso es muy auténtico el artista que lo haya dejado así habla mejor claro claro y uno lo sabe que no calcules el tamaño y uno lo sabe y uno lo sabe uno siempre dice la gente yo lo he oído en la calle que hoy dice el abominable podcast entonces por favor también nos buscan en spotify youtube google podcast apple podcast y en nuestras cuentas personales y ahí estamos o bueno como dice seba en su corazón si buscan full adentro ya si si cierran los ojos y dicen tres veces nuestros nombres nosotros aparecemos y susurramos uno al lado del otro y te decimos no no que hasta luego besitos besitos no yo espero que tú censures esta parte muchísimas gracias hasta luego alessandra chau 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 Gracias por ver el video